La Comuna de Saavedra homenajeó a Violeta Parra a sus 100 años de nacimiento, con la presentación del Conjunto Folclórico de Adultos Mayores Kiyahue de las Cortes, quienes deleitaron al público que participó de las distintas presentaciones que realizaron en el Diceo Reino de Suecia, Gimnasio Municipal y Sector Rural de Piedra Alta. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su país. Es por ello que se interpretaron dichas obras musicales. ¡Gracias! ¡Gracias! El director del Diceo Reino de Suecia, Mario Vázquez, señaló que la visita del grupo de adultos mayores entregó alegría a los alumnos con sus melodías. Son adultos mayores que vienen con toda su energía, digamos, a mostrar su arte, su cultura, su música, sus bailes a esta zona del país. Lo han hecho con bastante esfuerzo. Me comentaba que viajaron toda la noche, vienen recién llegando de Santiago, se bajaron del bus, inmediatamente hicieron la presentación. Realmente estamos muy contentos como comunidad educativa de poder haberlos acogido en nuestro establecimiento y haber presenciado y participado con ellos en esta muy linda muestra de canciones y bailes de Violeta Parra. Dentro de las presentaciones se basaron en tributos a Violeta Parra. Además se interpretaron temas de su repertorio. En la oportunidad los asistentes pudieron disfrutar y bailar en compañía de las autoridades locales al son de dicha agrupación. Luis González, director artístico de Quillagüe, agradeció por la invitación, ya que para ellos es importante divulgar el folclor más a las nuevas generaciones. Mira, este trabajo lo montamos este año sobre la Violeta Parra, en su centenario, ¿cierto? Es un pequeño homenaje que hace este grupo, ¿cierto? Para conmemorar, ¿cierto? su cumpleaños, los 100 años. Y ya fue presentado en Santiago, en varios lugares, en centro de acogida de adultos, de niños, en el escenario principal del Parque Padre Hurtado, la Semana de la Chindinidad. Y bueno, ahora empezamos ya con una gira alrededor del país, ¿cierto? Esta es la primera salida que hacemos dentro de este año, que ha sido a esta bella comuna, que hemos llegado hoy día, no hemos tenido todavía la oportunidad de recorrerla, pero ya nos dimos cuenta que es bellísima, los niños acá nos recibieron muy bien y fue muy grata el encuentro y el intercambio de cultura también que se hace, porque nosotros estamos un poco lejos de la cultura propia de nuestro país. Por su parte, el alcalde Juan Pallafil reconoció al grupo de adultos mayores por su sacrificio y amor al folclor y señaló la importancia del homenaje a Violeta Parra en el centenario de su nacimiento. Estamos muy contentos, disfrutamos mucho de todo el panorama artístico que ellos nos presentaron, de entre tonadas, cueca, guaracha, bal, todo un repertorio muy lindo y quedamos impresionados también por la vitalidad, por la fuerza, por el entusiasmo que ellos tienen, porque hay mucha gente que ya sobrepasa los 80 años. Así que felicitarlo y felicitar a la gente que tuvo la oportunidad de ver este grupo y bueno, también a la ciudadanía que no los pudo ver, es lamentable porque a veces traemos buenos grupos y la gente a veces no aprecia la importancia de esto. Así que estamos muy agradecidos por ello y bueno, nos ha prometido también que pueden volver el próximo año y les vamos a hacer la invitación, ojalá, para un día de la celebración de nuestros adultos mayores también para que ellos disfruten con sus padres. La presidenta del grupo folclórico Kiyahue, Luisa Zapata, se mostró satisfecha ya que superaron sus expectativas. Además, agradeció la grata acogida por parte de la comunidad de SAVE. Cumplimos más de las expectativas que no pensábamos, porque realmente fue hermosísimo. Nos han recibido, pero con un cariño hemos tenido una recepción maravillosa y sobre todo, darle las gracias a Cecilia, que fue la que nos recibió en su casa. Estamos pernoctando en otra parte, pero ella, estamos todo el día en su casa. Así que ese es un gran alivio para nosotros, pero la comunidad es muy especial. Sobre todo la de ayer en el colegio suizo, los niños se portaron, pero maravillosos. O sea, eso fue como nuestra primera ventanita, puerta, porque fue, pero sensacional. Se portaron estupendo, participaron, cantando, todavía nos pedían más. Así que no, nos vamos, pero feliz, feliz, feliz. Realmente, nosotros hemos hecho mucha gira, pero nunca habíamos tenido la experiencia hermosísima de SAVE. Realmente nos vamos muy contentos. Luis Salas señaló que fue una grata sorpresa poder escuchar a los adultos mayores de Quillaue, ya que tienen mucha vitalidad al cantar y bailar, y espera que se repita esta actividad. A pesar de la edad que ellos tienen, muy hábiles, muy ágiles, con mucha vitalidad, que cantan y bailan muy bien, así que yo creo que para nosotros fue una alegría haber recibido este grupo acá en Puerto, y ojalá que se repitan otra oportunidad, porque nos pillaron un poco de sorpresa. Lamentablemente había poca gente, pero ellos lo hacen muy bien. Yo creo, quiero felicitarlos a ellos por su trabajo, por su empeño, por su tenacidad para poder presentar estos bailes, este canto, así que muchas gracias a ellos y también a la lucha y municipalidad, a Don Juan, por tener la disponibilidad para recibirlos acá. Para el municipio de Saavedra es importante recordar y rescatar el aporte musical de esta gran folclorista en su centenario que se recuerda a nivel país. ¡Gracias!